Hola, te saluda Denise Oyer con un mensaje de salud para ti de Somos, una red de médicos primarios con base en la ciudad de Nueva York. La buena salud comienza por la cabeza. Tu cerebro es uno de los órganos más importantes de tu cuerpo y aunque muchas veces lo olvidamos, necesita de mucho cuidado. ¿Qué podemos hacer a cualquier edad? Aliméntate de forma equilibrada, duerme por lo menos una hora más. Hace ejercicio, te ayuda a dejar el estrés a un lado y te da mucha energía. Dedica tiempo a hacer cosas nuevas que te gusten. Por ejemplo, a mí me gusta bailar. Medita u ora. Lo importante es tener un espacio espiritual. Reúnete con tus amigos o familiares y comparte. Ríete. Reírse es buenísimo para el espíritu. Disfruta de cada momento. Nos vemos en la próxima cuando compartiré contigo nuevos tips y consejos para una mejor vida. Porque Somos está siempre a tu lado, siempre al alcance de tu mano. Y recuerda, visita nuestras redes sociales y si estás en la ciudad de Nueva York, llámanos al 833-766-6769 para más información sobre nuestra red de médicos. Hasta la próxima. Gracias.